7 más 26, profesor, correcto, sería 33, finalmente, en este paso sería 33, mi respuesta, ya está, correcto, muy bien, pasamos al siguiente, al siguiente, vamos a la letra C, ¿sí? Mira, estoy haciendo los ejemplos para que tú, al momento que tengas que operar, los tengas que aplicar, vamos al C, mira, acá ya cambia un poquito la cosa, vamos a ver, tenemos los diferentes casos, vamos a escribir, ¿sí? Listo, tenemos eso, 6 por 5, perdón, 6 por 9, vamos a ver, 6 por 9, menos 12, en paréntesis, entre, vamos a ponerlo así, ¿sí? Entre 4, ya está, es lo mismo que este símbolo, ¿sí? Listo, a ver, Crisus, quiero que tú me digas, ¿qué es lo que hago primero? ¿El paréntesis, la división, la multiplicación o la resta? El paréntesis, profesor. Muy bien, primero hago el paréntesis, ¿sí? Y lo positivo es que el paréntesis ya tiene solamente una sola operación, ¿no? Ojo, dentro del paréntesis puede haber una suma, normal, y tú lo haces, tú tienes que hacer primero el paréntesis, 6 por 9, menos, ya, 12 entre 4, ¿cuánto es? 3, profesor. Correcto, muy bien, sale 3, listo, y ahora lo que viene es lo siguiente, ¿no? A ver, muy bien, lo que voy a hacer es lo siguiente, 6 por 9, ¿cuánto es? ¿Crisus? Sí, profesor. 6 por 9. 54, profesor. Correcto, 54. Mira, entonces, entre la multiplicación y la resta, primero hice la multiplicación, 6 por 9, 54, correcto. Listo, y ahora, 54 menos 3, finalmente, ¿cuánto sale eso? 51, profesor. 51, finalmente me sale eso, ¿cuánto? 51, vamos a ponerlo ahí, ya está, 51, listo, entonces ya tenemos el segundo ejemplo, muy bien, Matías y Juliana, y Juliana, ¿cómo van? 51, yo bien, profesor. No, los ejercicios, ya los terminaste, todavía falta. Falta un poco, profesor. Ya, ok, ok, no te preocupes. Bien, ahora vamos a... No, 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 nada, yo si estoy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, en portuñol. Listo, muy bien, muy bien. Vamos a ver, dijo un ciego. Muy bien. Y aquí, ¿qué hizo saber para qué te remite? Para qué. Mira, te estoy justamente haciendo los truquitos para que tú mismo lo puedas resolver. Letter D. Letter D. Letter D. Letter D. Letter D. Ya. No. Entonces, acá es el cuadrado. Vamos a poner. No todo podía ser felicidad, como dicen. Como dicen, dicho. Cinco al cuadrado. Listo. Muy bien. Crisus, dime, dime tú. Dime, dígame usted, por favor. Dígame usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? La potencia, la multiplicación, la resta o el paréntesis. La potencia. No, primero que sea los... Los paréntesis, profesor. Exacto. Los paréntesis, señor. Sí. Los paréntesis. Ese es lo primerito que se tiene que hacer. Sí. Los paréntesis. Siempre. El profesor me dijo a mí los paréntesis. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya está. Listo. Muy bien. Todo lo demás le decimos a Riverdorsi, ¿sí? Ya está. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos eso. ¿Qué? Ya. Ahora sí. Listo. Muy bien. Ya tenemos el paréntesis. Mira. Vamos a hacer el paréntesis. Toda esta partecita de acá. Menos el 3, obviamente. Toda esa parte de acá. Listo. Ya está. Mira, Crisus. Entonces, de entre paréntesis, ¿qué tienen que hacer? Sumar 4 más 2, profesor. Correcto. Me vas a decir entonces el resultado de la tinca. 4 más 2, ¿cuánto es? 6, profesor. Ya. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Hasta ahora va por buen camino. Eso sale 6. ¿Sí? Ahora, mi señor profesor, pero acá no hay operación. Cuando no hay operación, se supone que va a ser la multiplicación. Pero todavía no vamos ahí. Tenemos acá multiplicación. Acá tenemos resta. Acá también multiplicación. Y acá potencia. ¿Qué es lo que se hace? Dime. ¿La multiplicación? No. Mira el orden. ¿El orden cuál es? A ver, ¿cuál es la más arriba? ¿La potencia o la multiplicación? Ah, la potencia está por arriba, ¿no? Primero se hace la potencia. La potencia, claro. Primero hacemos la potencia. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿No? Vamos a copiar todo esto otra vez. Y ahorita te vas a dar cuenta, hijo, ¿sí? ¿Vale? Te vas a dar cuenta. ¿Vale? Ya está. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 10, profesor. 5 al cuadrado es 5 por 5. ¿Cuánto es? 25. 25. Muy bien. 25. Está 25. Eso lo vamos a colocar de color celestito. Ya está. Muy bien. Miren lo que tenemos ahora. Multiplicación. Resta. Cuando no hay nada entre dos números. Escúchame, hijo. Eso es mundial, ¿no? Cuando no hay nada, se va a suponer, ¿no? Que es, suponemos que es multiplicación. ¿De acuerdo? Suponemos que es multiplicación. Cuando no aparece símbolo, se supone que es multiplicación. Listo. En este caso, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿La multiplicación o la resta? ¿Grisus? ¿Grisus? Sí, profesor. Ya. ¿Qué hacemos primero? ¿Multiplicación o la resta? La multiplicación. Ya. Muy bien. Vamos a multiplicar. 25 por 2, ¿cuánto es? 50. Muy bien. Mira. Menos. Pero, profesor, miras. Acá hay multiplicación y acá que no se ve, también hay multiplicación. En los dos hay multiplicación. ¿Se puede hacer los dos? Sí. Puede hacer los dos. 25 por 2, 50. 3 por 6, ¿cuánto es? 18. 18. Listo. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es operar. 50 menos 18, ¿cuánto es? Quiero que me digas los resultados de la tímica. 32, profesor. 32. Listo. Y ahí tenemos justamente nuestro resultado. Entonces, Crisus, mira, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Cuando haces operaciones combinadas. Primero, haces los paréntesis. Cuando no hay operación en medio, vas a suponer que es multiplicación. Ya. Después de hacer esto, ¿qué haces luego? La potencia. Ahí está. La potencia. Después de hacer la potencia, ¿qué haces? Las multiplicaciones que aparecen en ambos lados. Finalmente, ¿qué hacemos? La resta. ¿Alguna pregunta, hijo? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? El de lo que está pintado de verde, profesor, eso es lo que está en paréntesis 6, eso. Son parte de la operación, ¿no? Sí, sí. Claro, es parte de la operación. Cuando están juntitos, significa que se van a multiplicar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso de acá, estoy colocando justamente la observación, ¿no? Suponemos que es multiplicación. Por eso que colocamos acá 6 paréntesis, perdón, 3 paréntesis 6. ¿Y eso qué se tiene que hacer? ¿Se tiene que multiplicar? ¿Visus? Sí, profesor. Se tiene que multiplicar, ¿no? Ajá, sí. Ya, muy bien. Entonces, yo te voy a mandar ahorita, igual que tus compañeros. Pero, profesor, una pregunta. ¿Y de esas cuántas hojas voy a resolver? ¿Una o bastantes? 500. No, mentira. No, no sé si hay 500. ¿400 está bien? 400 es mucho, profesor. Ya, 399. ¿Qué? Ya, escúchame. Tú vas a hacer... Escucha, tú vas a hacer... Yo te voy a mandar y te voy a indicar qué vas a hacer, ¿de acuerdo? Está bien, profesor. Te lo mando y te digo. No te preocupes, hijo. Mi hermana me está preguntando si va a enviar el segundo o todos, o a partir del segundo todos. Esa, la segunda hoja nomás. Ah, ya. Está bien, profesor. Y las otras... Para colocar sus notas, ¿eh? Para colocarle sus notas. Que le envíe, que tome la foto, le envíe y le ponga su nota online. Estoy convirtiéndolo en el documento para enviártelo. Sí, yo te voy a indicar qué vas a hacer. Gracias. 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 Ya está. Muy bien. Ahí yo te lo voy a enviar, ¿sí? A ver, ¿cuál será el DJB? Muy bien, Juliana. Ya envió. Muy bien. Vamos, Matías. Tú también tienes que enviar. tú podéis, tú podéis, tú podéis ah, muy bien también, envío Matías y lo envío, muy bien, también, también ahorita lo va a revisar, ya me alegré se me alegró el día muy bien, a ver este, Cris, te mando el material, ¿sí? de 899 mil páginas no, mentira, no te preocupes es solamente uno menos ahí está, ahí está, ahí está ya, te voy a indicar, ¿sí? muy bien a ver, dijo un ciego pero solo voy a hacer esas dos páginas, ¿no? a ver, no, yo te voy a indicar, ¿sí? a ver, volvemos a ver, te voy a indicar, muy bien a ver, de lo que te he enviado de lo que te he enviado, tú tienes que hacer desde la A hasta la F ¿sí? a, b, c, d, e, f ¿sí? para que te alcance el tiempo ¿sí, Crisus? Crisus? está bien, profesor, estaba viendo ya, a, b, c, d, e, f hasta la F nomás muy bien, a ver te voy a revisar ¿cómo hay? Matías, terminó, ¿no? Sí, profe ya, muy bien ¿está? ¿está? ahí te lo estoy revisando ¿qué tal? Gracias. Gracias. Ya. Bien. Ya. Muy bien. A ver, Valdés, bien. Bien, hijo. Correcto. Sí.